Y seguimos con los cacos Vamos a hacer una competencia a ver quien se lo toma más luego Ok, ok, ok Pero hay que echarle sábila Ah no David con la mischa va a hacer la competencia ahí ¿Me está tirando? Sí Pero está dulce Dale pelón tuyo ¿Ya terminaste? No No, empezando voy a ir Yo le iba a dar la cámara a la taya Que quiero un mi coco ya A ver, enfocad bien porque entres ¿Vas a empezar? ¿Vas a meter? Esperen a la taya también Ah, bastante sal A ver Bueno, pónganse en fila Le echo limón a este Está tierno, está rico Y si no me gusta no me va a pasar Tres, dos, uno Hay que echarle una Pero tienen que Miren ve, tienen que mostrarlo para abajo Lo poner boca abajo ahí Para que vean que ya no caiga nada Dos y tres Ya Nada de Viendo a la cámara Porque entre más se ríen Más se ahoga Ay, ya, ya siento que mi Mi estómago ya se está llenando de coco Sin dejar nada El ya tiene mucho agua Ya sonó uno que ya Ese es de la bio Ah, tiene Bueno, a ver como va a terminar la micha No, con fajilla Mira, así tenía que ser Y vos ve, no la terminas Ya me la mi Vean este árbol Tiene añales Y sigue igual Va Wagner Este tiene varios años va Sí, David Ahí es donde se mantienen las iguanas Aquí es donde se mantienen las iguanas Me lleno este coquito El otro día que yo andaba Venía a pescar aquí Ahí se subieron dos iguanas Sí, pero hay que Nosotros hemos soltado aquí Y las agarraste Sí, por eso No, solo ahí se subieron Sí, es que aquí viven Sí Sí, es el único palo que hay, David Ya los otros ya no Sí, aquí ya los botaron Los dueños Porque hay los dueños Del terreno del otro lado ¿Cómo está el coco? Puro coco Es de naranja Vieras vos que hay un jugo ¿Cómo se llama eso? California Tiene frío Tira casi el sabor del coco Tiene frío California Pero no, me imagino que es el coco colado La sal me raspo aquí ¿Por qué? Porque cuando hice así Cuando hice la competencia Que no tenía nada de mi coco Trae un poquito de sal Si me hubieran dicho Que iban a hacer competencia El primer coco Ahí si yo les hubiera ganado Yo me llené Dos cocos cada uno Y yo te tomé dos Pero ya no me cabe ahorita Ya no me cabe Estás llena, Misha ¿Estás? Te llenaste ¿Ese es el coco? ¿Dónde dos coquitos que me tomé? ¿Dos cocos o tres? Dos cocos ¿Vos, Chon? ¿Está rico el coco? La cejilla mía es la azul Dos y medio me tomé yo Yo con este me voy a llenar Yo así cuando voy a tener en mi casa Cada ratito no tomando Ay, ahorita sí Sí eché pan Yo también, mira, ¿por qué? El coco Yo tres Ay, no, no, te llenas No, por el hambre Por el hambre, mamá Cuidame ¿Dame, dame? No, no No, no, no ¿Está mi sacan pasito? No, no, no Yo solo así Yo eso tengo en Hachon Tiene bastante Siento que nunca Que terminé No, sí sentía yo Pero como daba Rapito, rapito Yo sentía que mi coco Los cocos Los cocos Tienen más agua Que a veces los verdes Los verdes Más cáscara que tiene Tiene ajá Y yo sentía que el mío No se terminaba Yo siento que eso Tiene más agua Aquí está saliendo Una mata de limón El secreto es De echarle sal A un palo Sí, echarle sal Y azúcar Azúcar y a veces Le echan cal Sal, con sal Ajá Pues Azúcar para que salgan Dulce los cocos Y la sal para que Con suero No, no Tienen que echarle Un De ajo ¿Sí? Ya Ya terminé Ya Ya terminé No, ya terminé Ya terminé Yo pensé que habíamos Terminado No, yo ni tanto Con eso me entendé Hubo un ritmo Porque dice ya Si nos quedamos todos ¿Qué? No, ya parás Ya vamos en shock Sí Y yo pensé que la te había He hecho pausa Cuando me dijeron ya Ya terminé No Ya terminé Mi coco ¿Cómo estaba el coco? Mira Ya te está Jamás pasa Ahí viene el ahí Jamás pasa No, yo con uno Me llena Yo te como cinco Me puedo tomar Pero Es que yo quería un sazón De aquellos que tienen Dura la carnaza No están muy Ah, eso sí Son Calidad Allá estaba Una está Comiendo la carnaza Pero con tierra Con tierra Ah, no pues Eso que hiciste Hasta algo como Hace de ir la garganta Como que Algo rasposo Lo deja el agua Porque ya está bien Sazón ya El coco Ajá Yo lo hago Por la carnaza La carnaza Echarle limón A la carnaza Ya voy a venir A lavar esta carnaza Cuidado Bueno Aquí estamos felices Contentos Y Llenos Y ya casi llenos También Pues Aquí está Venga Él es mi vecino Por si no lo sabía Vive a la par mía Como a 30 kilómetros Como a 900 kilómetros Nada Solo como A cinco pasos Él vive Aquí en las bermudas Vivimos nosotros Vamos a ir a examinar El río Así que vamos a hacer Una pequeña pausa Y transmitirle Por acá Bueno pues Allá está Como pueden ver Allá está El río Está bien bonito Voy Todo limón Le echó limón A eso La carnaza Está rico Veráte Misa Eso no es carnaza No que es limón Pero Pero como la carnaza La carnaza Está bien Los gustos De la misa Está rico Ya es limonera 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 Le gusta limón Misa mirá Misa mirá Misa mirá Misa mirá Ahí lo otro mirá Chica tenía Así Ahí Ahí está La misa Vean Este maravilloso Río Pues Aquí Es lo que pasa En Acá En la casa A metros Como a 60 metros 50 metros Pasan De la casa De nosotros El río Todo muy bonito Vean Como está De hermoso El río Pues Tiene sus Aquí en Cabalía Hay paisajes Hermosos Y Pues Esta naturaleza Es muy bonita Aquí pueden ver Esa cascada Como viene De allá De allá Viene esa cascadita Pues Muy bonito Y vamos A seguir allá Vamos a ir Con los Chavos Por allá Ahí está La misa Pues Los cocos Se juntaron Los cocos Se van a dejar Secando Para que Puedan Servir Para Leña Para nuestros Fogones Y pues Nuestras Planchas Vean Vean El cielo Amigos Todo Todo muy bonito Se mira Ese palo De mangos Pues Tuvo su tiempo Que dio Muchos mangos De que clase Está Y de coche De racimo Así le llaman Muchos Los chapines Bueno Aquí Nos vamos a ir Para la casa Ahorita David Va Voy a llevarme Unos cocos Yo Hay que llevarle Para tu mamá David Para mi mamá La naturaleza Sí Mira Como lleva un cocos La misa Ahí va la misa Allá viene Hecho Allá viene La misa Mira como traigo Este Hay que ver Que el pie Te va a caer Sí Y David Ah se quedó Allá viene Yo llevo Cuatro 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 Dale Ahí está Toya Que está revangando El pantalón Hay que cruzar El río También La misa va a chocar Estos son los palitos De coco Que ahí sube Ah vean Aquí tenemos Un almacen De cocos Pues así es como Empiezan a nacer Uno deja los cocos Nosotros a veces Los utilizamos Para leña Pero Más Es Donde Se siembran así Nosotros Aquí Estos Arbolitos Estos palitos De coco Pues chane Siembró Unos de estos Este es el ¿Cómo se llama este? Guanaba Aquí hay guanaba También Calmito 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 Ese tiene cocos Este palito Guanaba Tiene un cargador Para cargar teléfono Ahí lo tenía Quiero ver qué es No hombre Ese es para Aparato de ambulancia Allá está Un coco amarillo Es para Aparato de Ahí está El árbol De caimitos Que se puede Observar ahí Bien Varias veces Yo todo me lo comí Así como Aquí como Aquí el pal de coco Mira Estos son los cocos Ya van a caer Y después empiezan A Así Vean ese árbol De cocos También como se ve Ahí caen Después caen Solo Cuando ponen bien Sazón Ahí empiezan Sí Ya está bien Sazón Vean A la toalla Cómo va a cruzar El río Prohibido El puente Va a cruzar Dale Va a ser Todos Los cocos Mira Mira Cómo va a cruzar Tal vez caigo sentada Aquí ¿Se bañaron? No Oye Oye El sonido Es una gran chiflonera 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 Bien chistoso De ahí Bueno Ahorita voy a bajar Dale pues Pasa Los cocos Los cocos Los cocos Los cocos Ay perdón mi risa Porque yo Se cayó Ahí Mira Es que se resbaló Sí Y caer No se cayó Ay no voy a coger Dejamos este video Por acá Gracias a todos Por acompañarnos Nos vemos Y hasta la próxima Yesss Yesss